Hola familia, yo soy Denise Uña y bienvenidos a un nuevo video. Familia, el día de hoy, pues como lo pueden ver en el título de este video aquí abajito, pues ya saben de qué se trata, ¿no? Es un video como de despedida, pero sin ser despedida tan real. El chiste es que el día de hoy, pues les vamos a notificar algo. Y yo creo que quien tomó esa decisión, pues tiene que dar iniciativa a este video, así que te cedo la palabra. Un beso antes. Y ya sé que ya saben, pero obviamente pues aquí está mi novio, entonces él tiene algo que decirles y pues dije, bueno, si tienes algo que decirles, yo te voy a prestar mi canal para que lo hagas y así, y pues sea oficial y todo de aquí en adelante, pues tenga coherencia, lógica, y luego no me estén preguntando cosas por todas partes. Pues no, en sí realmente no quiere decirles nada. O sea, yo podía dejar de hacer videos y no decirles nada. Pero pues si quieres que ellos sepan, pues está bien, no hay problema. Sí, porque mi familia tiene que saber todo, porque si no, de repente no van a verte en los videos y luego van a decir muchas cosas, entonces yo prefiero como que aquí se cierre el ciclo y entonces así ustedes no tienen dudas y luego no me están preguntando por todas partes y yo les explico, porque ustedes saben que yo les cuento todo y los hago partícipes de todo, entonces pues esta es otra decisión de la cual ustedes tienen que estar al tanto y por eso decidí que si les dijeras. Bueno, no sé qué voy a tener en el título, pero pues sí. Pues mi novio ya no va a grabar videos conmigo. Pues sí. En resumen. Pues sí. Pero no fue una decisión de la noche a la mañana, o sea, esa decisión yo ya tenía sintiéndola, no me sentía cómodo. Mucha gente me criticaba, mucha gente solamente piensa que la ando usando a ella. Y no me importa, la verdad, no me importa lo que diga la gente, solamente no se me hace justo, no se me hace cómodo para mí, entonces creo que valen más mis principios. Y de todas maneras los amo, sean como sean, sean criticones, sean juzgones, sean como sean. Pero pues sí, desgraciadamente yo ya no voy a hacer videos con Denise, por una y otras situaciones, ¿no? Yo creo que fueron muchas cositas las que estuvieron como llenando el vaso hasta que se derramó y hay gente que tiene límite, entonces a lo mejor yo ya llegué en mi límite, no me siento cómodo, no me siento a gusto haciendo esto. Esto no significa que yo vaya a tener problemas con Denise o que vaya a terminar con Denise. Espera un avión. No por este problema o no por esta decisión que yo haya tomado significa que yo ya no voy a andar con Denise, no. Mi relación es muy independiente con su trabajo. Voy a seguir con ella, vamos a ser muy felices, solamente que pues ya me gustaría que nuestra relación fuera más privada. Realmente no fue una decisión de dos. Yo no lo sabía, que ya lo había pensado desde hace mucho tiempo, solamente me lo dijo de un día para otro y yo consideré que era mejor que lo dijera en un video. No estaba al tanto de que muchas personas cercanas dijeran eso de él, la verdad no lo sabía, pero pues si él dice que así es y ya no se sentía cómoda haciendo videos por eso, pues yo tengo que respetar esa decisión. Y sí, yo quise hacer lo participe de los videos porque pues lamentablemente o de forma de una bendición es que mi vida es pública y yo sí decidí que si iba a tener una relación pues que ustedes lo conocieran. Pero pues hay que respetar que él ya no se siente a gusto y que no quiere grabar videos. A lo mejor realmente no era algo que lo hiciera feliz y yo estaba incomodando esa parte de su vida. Entonces pues lo vamos a respetar, ya no vamos a grabar videos juntos, pero pues vamos a seguir trabajando. Entonces pues nada familia, este video realmente era muy corto, no sé si tengas algo más que quieras decirles, pero pues en sí, en resumen, fue por hate que tuvo supongo él en privado, no sé, yo no estaba al tanto, pero pues no sé si tengas algo más que quieras decir en este video. Pues no, solamente que si tú te encuentras en una situación que yo, pues te expresas con libertad, yo ya me siento más tranquilo, más liberado, yo la verdad ya no quería hacer videos con Denise, o sea no en mala onda sino en buena onda porque sentía que me consumía a mí, entonces creo que no se vale, ¿no? Primero hay que querer ser uno mismo para poder querer a la otra persona o para poder estar bien con las demás gentes. De mi parte no se me hacía justo, yo sé que yo era lo que estaba sufriendo internamente, entonces a lo mejor ella no lo sabía porque yo no se lo decía, entonces hay muchas veces que yo me quedo callado para no incomodarla a ella o para no tener problemas con ella. La verdad es que sí te amo con todo mi corazón, pero no coincidimos en esa parte. No sé si sea una decisión buena o mala, pero hay que tomar decisiones. Ya si más adelante Dios quiere, pues se da, ¿no? Pero pues ahorita la verdad no pienso continuar con este proyecto. Sí la voy a estar apoyando y sí voy a estar con ella ayudándola y todo, pero yo creo que yo ya no voy a salir en estos videos. La gente es libre de decir lo que quiera, la gente puede atacar, la gente puede decir todo. Yo no les hago caso. ¿Para qué estar en un ambiente tan tóxico? Pues ya si Denise quiere estar en ese ambiente, pues ya es un problema. Ella sabe lo que hace, ella sabe lo que piensa, lo que opina, ella sabe. Ella sabe. Lo único que ella no sabe es que esto es una broma. ¿Qué es una broma? ¡Me la bebía! ¡Me la bebía! ¡Me la bebía! Sí, voy a grabar muchos videos contigo. Muchos, muchos videos contigo. Te amo. Te amo. Eso, mami. Sí, mami. La verdad que sentí un feo que te hagan bromas. Ya, mi amor. Ella no sabía que le iba a hacerme bromas. Te amo. Sí, mami. ¿Ya no quieres trabajar conmigo? No. ¿Por qué? ¿Por qué, amor? ¿Eh? Pero es una broma. La que sentí un feo que te hagan bromas. No, no, no. No, no. No, no. Es un monstruo. La verdad no quise decirle nada acerca de esto porque yo desde la mañana yo ya estaba planeando esta broma y se me hizo bien cruel. Pero bueno, me salió, me salió desde la mañana. Estuve siendo un poco grosero en eso, ¿no? De la broma. Pero, pues creo que sí funcionó. Sí, pues así. La hice llorar, chicos. No era mi intención. Mi intención era ver qué decía. Pues lloro. Pero no es cierto. Mientras ella me deje grabar con ella y que vamos a estar grabando. ¿Qué te pasaste de lanza, eh? ¿Por qué? Porque eso no se hace. Sí, no, amor. Tú me hiciste un... Ya me has hecho mal. Pero yo no te humillé así de feo y tú estabas diciendo que son cosas bien feas y cosas que sí dices en la vida real. Pues es que así soy yo. Entonces quería que fuera muy real. Entonces, pues, sí salió. Dile, ¿funcionó o no funcionó? Ok, pues entonces tú me acabas de hacer esto y te metiste con mis sentimientos de verdad. Entonces yo te voy a hacer algo peor. Ok, no te metí con mi familia. Ni puede ser que mi familia... Porque tú se me voy a poner muy mal. Tú sacaste esto de control, así que lo siento mucho. Pero si tú me amenazaste y me dijiste que no ibas a hacer videos en mi canal y me hiciste llorar porque yo te pongo cosas bien feas. Entonces la guerra está declarada. Sí, pues vos, te controlo con tus perros, entonces. Ay, no te metes. Ah, ¿verdad? Bueno, entre ustedes sí íbamos a aprender qué le vamos a hacer porque me hiciste llorar y eso nos va a quedar así. Neta, casi se volteé, te da una cachetada y te decía cosas así bien feas. Pero dije, no, me voy a tranquilizar porque, pues, ya. Ya quiero ver tu cara. Eres un neutro, despide esto. ¿Yo? Sí, tú despídelo. Ok. Así lo voy a despide, como ves. Ya. Yo siento que ni siquiera era una broma, nada más que te sentiste mal al final. No, obviamente era una broma desde la mañana, venía planeando. Promételo. Sí, iba a grabar, comence, pero me da vergüenza grabarme. Como no estoy acostumbrado a grabarme. De hecho, nos están esperando para grabar otro video. Ajá. Entonces vamos a despedir este video, así que si nos veían otro video con esta misma ropa, pues ya saben que yo tenía pensado grabar otro video antes de su despedida. Pero eres un grosero. Bueno, pues, espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado esta broma. Tírenme hate. Era broma de que yo me aguito por el hate. Yo no me aguito por el hate. Entonces ahora sí, familia, con esta guerra declarada de bromas, porque lo que hizo de verdad sí me estaba doyendo el corazón. Ok, pero va a ser guerra, ¿eh? Va a ser guerra. Pero guerra pesada. No, guerra pesada. Sí. Si tú me hiciste llorar, voy a hacer que te arrastres por todas las piedras. Ok, ¿te acuerdas de Mazatlán? Así voy a ser yo, ¿ok? No, porque en Mazatlán me aventabas huevos. ¿Y qué tienes? Vamos a empezar otra vez haciendo eso. Bueno, familia, ya saben que si este video les gustó, no se les olvide darle like, compartir y comentarme en qué otro video quisieran que hiciéramos en este canal y de qué manera puedo vengarme. ¡No! A ella no me gusta que le haga así. No, no me gusta que me haga así. Me haga así. Como siempre les digo, bonitas vibras y entonces no vas a irte de este canal. Ve lo que sí le guste. ¿No vas a irte de este canal? ¿Dónde? No vas a irte. A menos de que cortemos algún día. Como siempre les digo, bonitas vibras, como dices tú. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Bye. Porque si hay el próximo video, ¿verdad? Es que tenía que dar así en el video. No, me hiciste sentir muy mal.